Vamos, vamos Vamos, vamos Un siglo llevo en soledad Atrapada queriendo escapar Soñando que alguien me libere Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entreguen Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres mucho a ti Pero también ya verás Como un genio liberado Para tus sueños realidad Si me quieres mucho a ti Gánate mi corazón Tres deseos de consejo Si me juras tu amor Llega como un año atrapado Espero liberarme con tu amor sincero Lo mejor es lo que yo te quiero isco? No es lo que yo te quiero a ti